8 minutos, ¿cómo les parece que me metí a la página de Bésame? Sí, señora. Que es Bésame.fm y me encontré un artículo que habla de los sectores de Bogotá en los que va a volver a salir el agua amarilla. Es sospechosa, pero dicen los expertos del acueducto de Bogotá que es apta para el consumo. Sin embargo, hay muchos que dicen, hombre, no me atrevo a tomarme una guaya amarillenta porque no sé qué es lo que tiene. Ellos dicen que la causa es limpieza de los tubos, residuos de algún tipo de material que le da ese color al agua, pero que es completamente potable. Hay tres sectores que están ahí en nuestra página, Bésame.fm y queremos que ustedes los puedan conocer a través de nuestra página. Si necesitan el link para que vaya derechito y pueda leer la información completa porque está larguita, si usted quiere saber si el barrio donde usted está viviendo el agua va a salir amarilla, pues pídanos ese enlace y con mucho gusto les compartimos para que se vayan o se van derechito a la página, Bésame.fm y ahí van a encontrar toda la información. Porque además de contarles cosas interesantes de los artistas y todos los artículos que encuentran en nuestra página, también prestamos este servicio a la comunidad. Así que vayan, Bésame.fm Bésame.fm